La nube espacial Estepona tiene forma de lado de cucuruchos. Su radio es 20 metros y la altura del cono es de 50. Se recubre de cerámica para soportar la reentrada. ¿Cuántos metros cuadrados de cerámica hacen falta? Si las losas cerámicas son de 20 por 20 centímetros y cada una cuesta 5 euros, ¿cuántos nos gastamos? Y luego otra preguntita más. La zona de helado, donde va el helado, lleva el combustible. Y en el cono viven los astronautas. Hay que vivir los chavales, hace deporte. Es una nave que va a ir a Estepona para colonizar a otros planetas. Ya estamos controlando planetas transolares. Entonces hemos colonizado un planeta transolares para llamar a Estepona. Ya están pensando en recalificar suelos y esas cosas, en fin. Y en el cono viven los astronautas. ¿Qué volumen ocupa cada zona? Entonces la nave espacial es así. Entonces tiene aquí su motor y sus cosas, sus cositas, para impulsarse. Y aquí pues ya tiene paquillos los astronautas, sus camitas, su zona de deporte, con sus pesitas y esas cosas. Y aquí tienen la cocina. ¿Qué? Un persona B. Entonces para calcular la cerámica que hago. Tengo que calcular por un lado el área del semicírculo y por otro lado el área del cono. entonces ¿cuál era el área del semicírculo? ¿o cuál era la fórmula del área del círculo? no, no, no del círculo no de la esfera es el volumen ajá no, no, no porque lo tiene que dividir después ah, verdad, verdad, partió después dice que radio es de 20 5026,55 metros cúbicos pero es la mitad digo metros cúbicos metros cuadrados entonces 2513,27 para recubrir de cerámica esta parte claro, esta es la parte que impulsa, esa parte no está cubierta de cerámica, cuando sale la nave árbol B, salen de aquí la cerámica y se recubre todo chulo, ¿eh? todo se lo he dicho al arcarde vamos y hacemos una nave pero rápido y luego el área del cono, ¿cómo era? era el área de la base y r por r más e a ajá sí, he calculado la mitad de esto pero esto también tiene que ir recubierto si no fría los astronautas aquí ya en la entrada está el área del cono pero ¿qué pasa? solo sería pi r g área lateral del cono es pi r g pero la generatriz no la tengo tengo que hacerme un poquito de pitágora tengo la altura que es 50 y si es radio es 20 esto mide 20 entonces saco la generatriz que sería raíz de pi por 20 por 53,65 3.383,6 metros cuadrados o sea que en total tendría 5.026,55 más 3.383 como 6 son 8.410 coma 15 metros cuadrados muy bien ahora me dicen que las lojas son de 20 por 20 cada una cuesta 5 euros ¿qué hago? estos cálculos los tienen que hacer los ingenieros de la NASA los tienen que hacer 5.000 más 3.000 estos cálculos los tienen que hacer los ingenieros de la NASA eso es así ¿cuánto me gasto? porque cada cerámica son 20 por 20 centímetros tengo que calcular el área de 20 por 20 que son 400 centímetros cuadrados lo paso a metros cuadrados ¿cuánto sería? no, pues sí 0.04 porque hay dos reglas dos veces dos veces dos unidades cuatro veces ¿vale? esto sería 400 está aquí 1, 2, 3 y 4 aquí pongo un 0 aquí la coma y ahora para calcular ¿cuántas los zetas necesito? ¿qué hago? cada los zetas es 0.04 divido el área total que son 8.410,15 metros cuadrados entre lo que tiene una los zetas ¡qué barbaridad! 210.253,75 los zetas y ahora los euros son eso por 5 1.051.268,75 euros en los zetas toma ya eso es lo que valen las los zetas luego el montaje luego la mano de obra te digo yo que aquí se hacen los zetas de esa y muy bien por aquí por esta zona te tienen que traer aquí un esto de como cabo cañaveral para sacar las naves espaciales sería un gran una gran bomba económica para la zona ¿tú qué haces? yo hago los zetas para las naves espaciales ¿tú de qué trabajas? yo trabajo ahí en la NASA que han abierto desde yo estoy diciendo los cálculos de las naves y el volumen ahora el volumen está tirado ya se aplica la fórmula pero son estas cositas las que van a hacer en el examen ¿vale? esas cositas de calcula a ver ya que no sé qué ¿cómo se calcula el volumen? de la esfera aquí es radio E 20 33.510,32 metros cúbicos esto lo tendría que dividir entre dos eso lo tengo a la mitad es que tengo 16.755 como 16 metros cúbicos para combustible y esas cosas yo creo que vamos a inventar algo que no se gasta combustible plasma algo más espectacular y luego el volumen del cono ¿cómo era? es como el del cono pero dividido entre como el del cilindro pero dividido entre tres ah he borrado la altura esta la habría apuntada ¿no? no la altura la tengo 50 que bien os lo vais a pasar haciendo cuentecita 20.943 0,95 metros cúbicos ahí viene tu tienen sitio los astronautas para musas 1 1 2 Gracias.